Kali Jenner se ha convertido en un icono de belleza, una reina de los cosméticos y un camaleón también. Rara vez se ve igual de un día para otro, ya sea como resultado de una peluca de arco iris, extensiones de cabello, contorno o inyecciones labiales. O sea, todo eso depende de su estado de ánimo, pero a pesar de que su aspecto cambia día a día, han cambiado también drásticamente a lo largo de los años. Mientras que algo de eso se espera de cualquier chica que crece, Jenner. No es solo una chica, ella es un satélite Kardashian y estas mujeres son conocidas por sus grandes transformaciones. Veamos como Jenner, que se ha convertido en una figura pública desde el año 2016, ha cambiado tanto su aspecto a lo largo de estos últimos años. Somos 007 Eternivideos, tu mejor opción. Gracias por preferirnos. Cada día somos más y tú eres nuestra estrella. Mis estrellas, estas que tanto quiero y sueño y sé, que ellas me quieren a mí. Vista aquí con su padre Bruce, ahora Kathleen, y su madre Kris Jenner, en diciembre del año 2000, quizá esta pudo haber sido la última vez que tenía su cabello natural y sin un montón de maquillaje pegado en su linda cara. ¿Me preguntarás si estoy bromeando? Yo te diré más o menos. Mira ese lado enfermo. Kelly, claro, está sacudiendo eventos de alto perfil con sus padres, que estuvieron casados por cerca de 22 años. Su tumultuoso divorcio a finales del año 2014 fue muy cruel. Pero desde entonces Kris ha lanzado algunas épicas fotos de la familia, que incluyen adorables fotos de Kelly y sus hermanos. En mayo del año 2008, Kelly, de 11 años, se ve radiante y adorable junto con su hermana Kendall Jenner en un concierto de Wango Tango. Parece que puede haber comenzado desde allí a incursionar o aventurarse en los distintos colores de cabello, sutil en ese momento, ya que sus extensiones son ligeramente más claras que sus raíces de color marrón oscuro. Todavía puedes ver sus adorables pecas en esta fotografía. Todavía no ha tenido ningún trabajo de ortodoncia y sus labios son, bueno, normales. Ella se parece a una linda adolescente común que aún no ha sucumbido a las presiones de Hollywood y tal vez a sus propias hermanas. En agosto del año 2009, Kelly, de 12 años, parece estar usando maquillaje. ¿Qué? Es sutil, pero súper lindo. Brillo de labios rosa, un poco de delineador de ojos, algo de luz en las esquinas, interiores de los ojos, rubor y máscara. Aún puedes ver sus pecas y su piel más o menos perfecta. Tiene una cara absolutamente fresca en comparación con sus hermanas que parecen estar balanceando rostros llenos de pesados, cimientos y contornos. Kelly insinúa su glamuroso rostro en mayo del año 2010, con una parte lateral profunda, o la saltarina y una mirada descarada de ojos de gato. Sus pecas todavía están a la vista y todavía aparece de su edad. Solo unos meses antes de cumplir los 13 años es esta fotografía. En el estreno de una película, en abril del año 2011, Kelly, tiene un tono ligeramente más oscuro en el pelo, casi negro a sabaje. Tiene un poco de seño y una base que se ve un poco más pesada. Solo puede ver un poco de sus pecas, aunque también está ocultando algunas pequeñas imperfecciones en la frente. Su declaración aquí, en sus ojos, Kelly Jenner, lanza pestañas postizas y un forro oscuro, posiblemente para distraer la atención de sus labios, lo que más tarde admitiría era una fuente de inseguridad para ella. Ella se mantendrá con ese estilo por otros dos años. Kelly, tiene unos labios rojos durante la alfombra roja de los Nickelodeon Kids, Choice Award, de marzo del año 2013, cuando tenía 15 años. Ella luce un estilo clásico, Vargas Girl, aquí, con un sutil ojo de gato, un beso carnesí, piel de porcelana y reflejos cálidos en sus largas ondas. Sus labios se ven un poco más llenos aquí de lo que tenía antes, pero es discutible si eso es el resultado de un delineador de labios estratégico. ¿O será otra de sus inyecciones en los labios? Dos meses después Kelly, modela otro aspecto de labios algo audaces, esta vez con un llamativo matiz magenta en el estreno del After All del año 2013. Está usando una base completa en su rostro, ocultando sus pecas y algunas molestas imperfecciones y sus largas y sutiles extensiones, que brindan un marco halagador para su rostro. Kelly Jenner opta por un lápiz labial de color burdeos profundo. En la premiere de noviembre del año 2013 de The Hungers, Games Calls in Fire. Una vez más, luce una cara completa con su base, pestañas largas, delineador de ojos negros sutiles en sus párpados superiores, cejas ligeramente rellenas y largos mellones. En ese momento, Kelly también había comenzado a experimentar con el contorno característico de su familia, aunque sutil. Ve sus pómulos delicadamente y ve cómo están tan definidos, como aquí. Para mayo del año 2014, Kelly es dueña de lo que se convertiría en su aspecto distintivo para este periodo. Ella abandonó las extensiones y usó un bob largo hasta los hombros. También unas rocas de color azul a favor de su interior rubio cobrizo. Lleva puesta una base completa, rellena sus cejas, pestañas, forro en los párpados superiores e inferiores. También puede estar llenando con rellenos sus labios todavía en esa época. En agosto del año 2014, Kelly muestra lo que se convertiría en su equivalente a una mirada fresca de aquí en adelante. Una cara llena de maquillaje, labios rosados pálidos y pestañas largas y rizadas. Todo enmarcado por un corte de pelo negro. Es una cara llena de maquillaje, pero sigue siendo mucho menos de lo que el mundo se acostumbrará a verle a ella. En noviembre del año 2014, Kelly vuelve a las puntas de trullo en el pelo. Pero eso no es lo que llama la atención cuando camina por la alfombra roja en los American Music Awards. Sus labios toman el centro del escenario. Se ven mucho más llenos que nunca. Acentuados aún más por su tono oscuro, color vino, que combina perfectamente con su vestido extra revelador. Para mayo del año 2015, Kelly pudo haberse dado cuenta de que había tirado por la borda todo con sus rellenos de labios. Si bien su puchero sigue siendo más abundante aquí de lo que era antes del año 2014, está muy lejos del globo que lucía seis meses antes. Ella completó su transformación con su color de labios, color rosa pálido, unos ojos color ahumados y ondas oscuras. Ese mes, ella finalmente admitió inyecciones en sus labios. Ella confesó, yo pienso dejar de hablar de mis labios. No me he operado, ni me he puesto plástico. Nunca he estado bajo el cuchillo. También señaló a otra revista en enero de ese mismo año. Ustedes me han visto crecer desde que tenía nueve años. Mi cara va a ser diferente ahora. Sé cómo maquillarme, contornear y todo. Aunque sus labios parecieron desinflarse un poco en mayo del año 2015, un mes más tarde parecen súper grandes de nuevo. Ya sea que se deba a un exceso de revestimiento, rellenos o combinación de ambos. Todo es pesado. Las cejas, la base, el lápiz labial e incluso el cabello. En los MTV Video Music Awards del año 2015, Kelly mece pestañas completamente. Pestañas fuertes, labios audaces y contornos pesados, bronceador y base, así como brillantes tapas de bronce y delineador negro delineando su rostro. El aspecto evoca una combinación de Moe de los años 60 y bueno, Real Doll. Un mes después, en septiembre del año 2015, Kelly salió con el pelo rubio y raíces ligeramente más oscuras para la semana de la moda de Nueva York. Abrazando tonos cálidos, ella opta por la base mate completa, bronceador y contornear para este periodo. Completamente sus ojos color de nuevo ahumado y labios desnudos, que parecen solo un poco más llenos de lo que naturalmente pretendía ella. La misma semana, ella trabajó un cálido tono color miel en su cabello, así como en los labios marrones. Justo después de la semana de la moda de Nueva York, en septiembre del año 2015, Kelly estrenó una peluca verde para la apertura de una tienda Sugar Factory en la ciudad de Nueva York. Para completar el atrevido peinado, ella mantiene un maquillaje relativamente discreto, optando por una apariencia mate y unos labios desnudos, sin maquillaje. En septiembre del año 2017, Kelly de 20 años, tenía un perfil inusualmente bajo. Cuando finalmente emergió, había vuelto al cabello negro y oscuro, así como a su característico y pesado maquillaje. Pero también se ve luciendo atuendos holgados, sin precedentes. Probablemente esto lo hizo en un esfuerzo por ocultar su bebé. Sí, inicialmente Jenner se mantuvo callada sobre su embarazo, del rapero Travis Scott, a quien ustedes verán en esta foto tomada en el E.R. Radio Music Festival. El 4 de febrero del año 2018, Jenner finalmente hizo públicas las razones de su embarazo tranquilo y anunció el nacimiento de su hija, Storny Webster. La nueva madre le contó a millones de seguidores de Instagram. Entiendo que estés acostumbrado a que te lleve a todos mis viajes. Mi embarazo fue uno que yo decidí no hacer frente al mundo. Sabía por mí mismo que necesitaba prepararme para ese rol en mi vida, de la manera más positiva, libre de estrés y saludable.